No es fácil, no es fácil Este primer asalto que ya echa candela Se preparan Pablo y Willy entonces Para lo que será este Este gran dúo Gran dúo de barras y de voces y de salomas Muy bien muchachos recuerden Nos vamos a tres pies Controversia de altura Completamente libre En el torrente de Socavón Llanero ¡Ay, mi guitarra! ¡Muchachos! ¡Ay, morena del alma mía! Tú sabes bien que te adoro ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oiga la mujer bonita! Nos encontramos de nuevo Nos encontramos de nuevo Canta, pollo cabezón Porque en la improvisación Mucha ventaja te llevo Cuando mi verso lo elevo Yo sé imponer mi respeto Si quiero te dejo quieto En la sexta cantadera Y para que llore Herrera Hoy yo te saco del reto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Op, op, 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 op! ¡Op, op, 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 op! Soy el pollo sin relajo El que la vida se rifa Y a esta gallinita grifa Siempre la cojo debajo Yo con cualquiera me fajo Con un cerebro liviano Cierto que soy herrerano Pero a preguntar se atreve En donde está Blanca Nieves Que se le escapa un enano Oiga la patria tan bella Morenita de mi vida Ay, 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 hombre Ay, 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 oiga la patria tan bella De testigo está el jurado De testigo está el jurado Un mérito a mi favor Soy el único cantor Que no bota el pie forzado Pero esté desmemoriado Cuando está en la tarima Siempre le cambia la rima Pues que el jurado nos da Como nos sirve para nada Hoy les paso por encima Yo me voy y me voy con ella Pero por la mañanita Déjese de payasada Déjese de payasada Tratando de hablar bajeza Si dentro de su cabeza Puerta tú no tienes nada Soy la persona ilustrada Soy la persona ilustrada Con la mente fabulosa La mente maravillosa Si por los chicos que está Si uno lo mira bien da Más lástima que otra cosa Ya te estoy notando lento Ya te estoy notando lento Contenido no apreciamos O es que a la altura que vamos Ya no tienes argumento Ahora es que yo me siento Ahora es que yo me siento Para demostrar mi poder Igualmente mi saber Antes la fanaticada Si usted no improvisa nada Pues que hace en él su ser Déjese de payasada Diciendo que usted se espueta Porque siempre la cuarteta La tiene prefabricada Sabela fanaticada Sabela fanaticada Y a mí me ha inspirado Dios Y ahora que estamos los dos El pollito se agiganta Este pollo sí que canta Y a ti te falla la voz ¡Guapa! Esto está muy bueno señores Miguelito Cano Ataje, adelante Buenas noches Pablo y Willy La verdad que se nota la diferencia Cuando ustedes improvisan libre O sea que pueden terminar Como ustedes quieran Los pies de verso Este es un torrente alegre Para contraversiar Como ustedes lo acaban de hacer Frente a frente Dos cantadores de mejorana Dicutié de saber Quien de los dos Es más, eso es muy bonito Entre dos trovadores Pablo, en este torrente Vi que te favorecen Poco mal a Saloma Y usted es un hombre Que fabrica el pie de verso Bastante bien No vamos a decir que bien del todo Bastante bien Porque tú tienes idea En lo que es la La estructura de la décima Y te atreves a improvisar Con el cantador que sea Te vi bastante bien En esta presentación Te felicito Willy Tú eres un cantador Que no le tiene miedo a nadie Tú vas a cantar Con el que te ponga Me gustó mucho Me gustó mucho Las terminaciones que usaste hoy Mira El cantador de mejorana Escucha bien El cantador de mejorana Tiene que ser creativo Las terminaciones que tú usaste hoy Fueron muy creativas Tu forma de ser Entonces Otra cosa El cantador Que domina el escenario Es un cantador de primera Tú como vas Tiene No desmayar En tu forma de cantar Tu forma Tu movimiento Eso es lo que le gusta al público El público no le gusta Que tú te paras ahí Como una estatua Moverte y cantarle al público Alegre Al que está aquí Y al que está viendo por televisión Ustedes Han hecho dos bonitas presentaciones Los felicito a los dos Muy bien